Y comenzamos un nuevo bloque de Mundo Ecuestre, seguimos en CECADE. Decíamos que se está realizando el concurso de equitación federado con tres días, más de 150 inscriptos en diferentes categorías. Vamos a ir viendo algunas de las imágenes, algunos de los recorridos que se realizaron aquí en CECADE. ¡Gracias! ¡Gracias! Se venía también la premiación. Hablamos con algunos de los ganadores y algunas de las amazonas de la categoría 80 centímetros. Lo vemos y lo escuchamos. Continuamos en Mundo Ecuestre, estamos con la ganadora Isabela Llosa. Bueno, felicitaciones. Gracias. Contame cómo estuvo este federal, a ver. Bien, estoy contenta con como Montaí, como el caballo también. Sí. Y hemos mejorado. Bueno, bueno, ¿y a quién le vas a dedicar este triunfo? A ver. A mi madre que está ahí. A tu mamá que está ahí. Re feliz. Re feliz, ¿no? Bueno, felicitaciones y a festejar, dale. Gracias. Y bueno, ahora con la campeona en menores, Paula Prieto, felicitaciones. Gracias. Contame, a ver, cómo estuvo eso. Y me emocioné porque estaba del otro lado, dejando el caballo, y me llamó mi madre para decirme que estaba primera y vine corriendo. ¿Y cómo estuvo todo el fin de semana? Muy bien, muy bien. Bueno, y me imagino que le vas a saludar a tu profesor. ¿Quién es tu profesor? Paolo Pizzati. ¿Sí? Bueno, dale a festejar y felicitaciones. ¿A quién le vas a dedicar? A mis padres. Y ahora con la vicecampeona, Agustina Tarigo. Bueno, felicitaciones. Se vinieron premios de alto de Mareli, ¿puede ser? Sí. Sí. A ver, contame cómo estuvo. Y la verdad que estuvo buenísimo. Una gran experiencia, la verdad. Es muy distinto a todo lo que he hecho. Y nada, estoy muy feliz. ¿Y a quién le vas a dedicar este segundo puesto, este vicecampeonato? Hay mucha hinchada acá, mirá. Sí, y bueno, nada, mis dos profesoras, Marisol y Cot. ¿Sí? Sí. ¿Y a la gente de alto de Mareli también? Obvio, todo el grupo. Y bueno, también se premiaba al mejor binomio presentado. Fue para Valentina Ferreira y SBR Grecia. Lo vemos y escuchamos a Valentina. Y bueno, estamos con Valentina. Felicitaciones. ¿Tenés el mejor presentado? Sí. ¿Cómo estuvo? A ver. Muy bueno, me gustó. Está buena la pista. ¿Te gustó la pista, no? Sí, está muy buena. Bueno, y qué lindo que estás preparado. Contame un poco cómo se llama. SBR Grecia. Es Grecia. Ya hace años que saltás. Tiempo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y a quién le vas a dedicar este triunfo? A mi bisabuela, a mis dos abuelos, que se llaman mamá y tata, les digo yo, y a mis dos padres. Ahora los invito a conocer un poco el Club Secade. Vamos a ir viendo dónde se hospedan los caballos, dónde se quedan en la noche estos caballos que vienen a concursar aquí a este concurso. Vamos a ir recorriendo entonces y disfrutando de las caballerizas y también viendo parte de la gente que se acercó a ver este federal aquí en Secade. Estamos en Secade, aquí es donde los caballos pasan la noche en este concurso federal que se está desarrollando todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Más de 150 inscritos en diferentes categorías. Aquí es donde los caballos pernotan. Totalmente bajo techo, muy cuidados. En este lugar realmente es muy lindo. Estos son los boxes donde pasan los caballos toda la noche. Que dice ahí un amigo está racionando y acá tenemos otro de lo que está pronto ya para ir a competir. Va a estar saltando en un ratito nada más. Y bueno, este fue un paseíto que vimos por adentro de los boxes, adentro del establecimiento aquí en Secade. Para que, bueno, todos los televidentes conozcan dónde pasan los caballos la noche. Realmente muy cuidados aquí en este lugar. Acá es el lugar donde tienen toda la parte de los equipamientos. Cada uno tiene su casillero. Vamos a abrir acá para ir viendo este. Acá tenemos casco, tenemos la montura. Por supuesto, toda la parte de bozales, frenos, zanahoria también ahí para los caballos. Y bueno, también tenemos aquí un salón realmente muy lindo donde hay una linda estufa para disfrutar un poco del calor estos días de invierno. Si pudieras sentir al menos un pedacito de lo que siento Si pudieras hablarle al viento y te cuente mis melodías Entenderías por qué pasé tantas horas frente al río Prometiendo cantar canciones que jamás serán olvido Si supieras que conversaba Mi guitarra con el río De sus susurros robé mi trino Entre esos versos que fueron alas Se esculpieron en su torrente mis manos de artesana Para que al sonar de cuerdas Puedas oír mi alma Nací de un río que es casi mío Y me fui haciendo de norte a sur ¿A dónde voy? Lo llevo conmigo ¿Será que soy de Paysandú? Nací de un río que es casi mío Y me fui haciendo de norte a sur ¿A dónde voy? Lo llevo conmigo ¿Será que soy de Paysandú? Ya volvemos con más Deportes de a Caballo ¡Suscríbete al canal!